La Iglesia de Dios Pentecostal M.I. Barrio Encorrozo presenta Deudores Bendiga hermano, mi nombre es de Moisés del Toro López Bendiga hermano, hoy voy a contar mi testimonio de como Dios me salvó Pues un día, como cualquier otro, mi papá me busca y fuimos a hacer un trabajo Y pues en la casa habían unas flores y pues yo decidí coger una para mi madre Y me picó una abeja y después de ahí yo no era alérgico a las abejas como tal Pero como toqué la planta, no sé si fue la abeja o fue la planta la que me dio la reacción alérgica Y pues me dio una reacción alérgica en la cual no pude ir a respirar Me llegaron al hospital, me sentía que no podía respirar y que no podía hacer nada Y en el hospital me pusieron a dar todos los medicamentos Después de un buen rato de que estuve en el hospital me empecé a sentir que la piel se me estaba quemando Y me empezaron a salir un montón de burbujas Y me dieron probablemente todas las reacciones alérgicas que me podían haber dado en ese momento En ese momento llegaron a mí y empezaron a orar por mí Y en ese momento no éramos tan cristianos, acabaron de llegar a la iglesia Y llegó mi hermana, llegó mami y empezaron a orar por mí Luego de eso yo caí en descanso Y iban a llamar a Aeromet porque yo estaba muy mal que me iba a morir Y de momento yo caí en descanso y cuando me levanto ya no tengo nada Y supe y sé y lo sentí que fue Dios el que me sanó Y con eso es que estoy en deuda Y fue esto Recuerden hermanos que la oración sana y la oración perdura Y si ustedes creen y tienen mucha fe, Dios los va a sanar Que Dios los bendiga Crece Transformados Exneos Gaudar Dorcas Casa Oleo DDS Acción social Cae Crean Misiones Evangelismo Educación cristiana Sal Movimiento Que Dios los bendiga Sal